El Congreso de los Estados Unidos alcanzó un acuerdo para evitar la suspensión del pago de sus obligaciones e incrementar el techo de la deuda, tras varias semanas de incertidumbre y riesgo de cierre del gobierno por falta de recursos para su funcionamiento. Conforme con el líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, el acuerdo se alcanzó gracias a que los legisladores del Partido Demócrata aceptaron la propuesta del Partido Republicano de aumentar el límite de la deuda por un lapso de dos meses. No obstante, afirmó que los republicanos jugaron un juego partidista peligroso y arriesgado. Los republicanos afirman que el partido de gobierno, los demócratas, han adquirido demasiadas responsabilidades y han elevado el gasto público a niveles insostenibles. Recordemos que Biden ha anunciado varios planes de ayuda para combatir la crisis económica generada por el COVID-19 y ha propuesto que quienes financien dichos planes sean los más ricos. Dos de los más agresivos planes de su administración, ambos de corte eminentemente keynesianos, son el plan de infraestructura, tasado en 2.25 billones de dólares, y el plan de ayuda por la pandemia, calculado en 1,91 billones de dólares. Por su parte, el Partido Demócrata culpa a la administración del expresidente Donald Trump de haber recortado los impuestos a las rentas más altas de los Estados Unidos y de aumentar así las deudas del gobierno federal. De cualquier manera, el Senado aprobó en la noche de ayer, con una votación 50 contra 48, la suspensión del límite de la deuda por dos meses, y ahora solo falta la aprobación de la Cámara Baja del Congreso, quien deberá definir su aprobación a más tardar el 18 de octubre. Recordemos que esa fue la fecha que la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, dijo que sería el límite para evitar que los Estados Unidos cayera en su primer default de la historia. Aunque cabe señalar que el aumento de la deuda alcanzado por los demócratas es de apenas 480 mil millones de dólares, con lo que el país podría sobrellevar sus gastos solamente hasta la primera semana de diciembre. Por lo tanto, el partido de Biden deberá convencer a los republicanos en el corto plazo de aumentar el techo de la deuda de manera considerable o, por el contrario, recortar de manera sustancial el gasto público. Lo cierto es que, pese a ser minoría, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, el partido republicano tiene la llave del éxito económico de la administración Biden. Por lo tanto, el partido demócrata deberá someterse a las condiciones de los conservadores, especialmente en asuntos presupuestarios.